El Aichado, Iván Zapata Me preguntaron que si aún te extraño Sin titular me escondeste que si Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con la mano Un beso te dio Y le correspondiste Y después te perdiste En su caso bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con la mano 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 Para siempre perdí Para siempre perdí Y te vi con la mano Y te vi con la mano Y te vi con la mano Y me lo Y te vi con la mano Gracias.